Yo solo tenía la noche y el día, yo solo tenía la luna y el sol Y hoy ya tengo tantas cosas, tantas cosas porque tengo ya tu amor Yo nunca tenía ninguna alegría, yo nunca tenía ninguna ilusión Y hoy el mundo me sonríe, porque siento, yo presiento tu amor Tú cambiaste mi manera de vivir, solamente con tenerte junto a mí Porque tengo, tengo todo tu amor Tú cambiaste mi manera de vivir, y esperando tu cariño, y soy feliz Yo nunca tenía ninguna alegría, yo nunca tenía ninguna ilusión Y hoy el mundo me sonríe Porque siento, yo presiento tu amor Tengo 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 la noche Tengo tu amor Tengo la noche Gracias.